¡Suscríbete al canal! Pero oye, vamos a darle a cañita, ¿vale? Vamos a probarlo, campaña. No sé si es jugarlo con mando o con teclado y ratón, tío. Porque yo los bullet hell me gusta jugarlos con ratón. Apunto mucho mejor. Pero bueno, voy a probar introducción. Todo empeoró cuando cayó la resistencia. Los ejércitos anestesiados de la supremacía obsoleta aniquilaron rápidamente lo que quedaba de la población. Me cuesta horrores leer este tipo de letras, tío. Ay, con este toque retro, me encantan, tío. El infierno quedó aturdido incómodamente. El infierno pacificado necesitaba un héroe urgentemente. Ese soy yo, ¿no? Y esos cuernos. ¡Aja, cómo me voy a ver! Que tengo una jeringuilla. ¿Eso es una jeringuilla o una daga? ¿Qué es eso? ¡Eh! Osario, tutorial. Vale. ¿Cómo puedo apuntar y saltar a la vez con el mismo bot? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Ah, bueno, puedo saltar aquí. Vale. No, espérate. Es que es diferente el salto que esto. ¿Cómo voy a apuntar y saltar? ¿Cómo? Voy a jugar con teclas y ratón. No sé qué he hecho, ¿eh? Múvete lo brillante. Vale. Atravesar los láseres y esquivar. Ok. Muchísimo más cómodo con teclas y ratón, ¿eh? Porque explícame tú cómo muevo el joystick con el pulgar y salto con el pulgar. Es imposible. Ah, que puedo hacerlo también con el ratón. Perfecto. ¡Eh, momento! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el personaje no... Que no puedo apuntar. ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo apuntar? No entiendo. ¿No puedo apuntar con el ratón? No puedo... No puedo mover el arma con el ratón. ¿Qué sentido tiene esto? No entiendo, tío. ¿Pero qué cojones? Free aim, tío. Controles. Teclado. Enable mouse. ¡Ahora! ¿Cómo puede estar deshabilitada esa opción? ¡Qué sin sentido! Vale, esto es otra cosa, ¿eh? ¡Qué guapo! Definitiva cargada. Termino lo que empezaste. ¿Dónde voy? Vale. Ya está. Ok. Listo. ¿Esto qué es? Puente. ¿Qué es esto? Equipar. Ah, vale. Arma y definitiva. Ya está, ¿no? Jugar. No tengo nada más. Vuelvo a jugar niveles anteriores para conseguir gemas adicionales. O sea, farmear y tal, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Los enemigos que van saliendo o algo? Esto es fácil, ¿no? Esto es el dash. Puedo hacer dash en el aire. Ah, si le caes encima también le haces daño. Qué chulo. Oye, la definitiva cuando la cargo. Ah, mira, hablando de... Toma, tonto. Gana sin recibir daño. Perfecto. Olea, 3 de 3. Tiempo. Ah, que también te cuenta el tiempo. Puente. Perfecto. Sin definitiva y sin armas. Ah, sin armas cayéndoles encima. Muchas combinaciones de objetos tienen sinergia. Me gusta. Buah, pero eso de hacerlo sin armas es un poco de pro, ¿no? Uy, estos bichos. Mierda. Me han hecho daño. Soy malísimo. Tengo la definitiva cargada, ¿no? Pues no la voy a usar. No la voy a usar. Al menos saco esa medalla sin usar la definitiva. Que al recibir daño me comió tremendo apoyo. Eh, ¿cómo subo allí? Ah, no puedo. Es bastante arcade, ¿no? Por lo que estoy viendo. Habrá bosses. ¿Vuelve a jugar niveles? Vale. Imagino que habrá bosses, ¿no? Joder, me han tirado un hueso, tío. Me falta daño, ¿no? Empieza a haber enemigos tochos ya, ¿eh? Me caigo. Tus propias balas te empujan. Muere, bobo. Buenas, Herier. Vale, ¿qué es esto? Tienda de susurro de cabra. Pium, piun. Pistola sónica. Lanza ocho proyectiles. Dos mil, cuatro mil quinientos. La madre que te parió. Especial. ¿Esto qué es? Te permite llevar más equipo. Cuatro de veinte. Esquiva más lejos. Obviamente. Corazón de PB. Piel sensible. Explota al recibir daño. Disparos más precisos. Supongo que estos son mejoras. Como objetos del Isaac, ¿no? Pasivas. Mira, mejoras. ¿Cuántas puedo ponerme? Ah, tengo la barra abajo. ¿Lo veis? Vale. Tengo como una barra que va subiendo el equipo. Claro. La cantidad de equipo que puedo llevar. Disparos más precisos que Spoonbender. Gerier. Joder, me he dado en el techo, tú. Definitivo. ¿Socorro? Vale. Nada, pero no la voy a usar. Joli. ¿Eh? ¿Qué es eso? Lo que aguanta, ¿no? Era como el boss. Trampas. Está guapo el juego, ¿eh? Lo que es que es muy arcade. Va por fases. Está guay, tío. Pensé que era más procedural. Pero me gusta. Está divertido. Joder, es que no les veo venir. Tendría que haber un indicador en el borde de la pantalla, ¿no? De los enemigos que van a venir. Ah, que hay una trampa ahí. Vale. Pero, ¿de dónde salen? Toma, mega láser, vago. ¡Pum! Le hago bastante daño cayéndole encima, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, coño. Los brujos estos. Qué difícil, ¿eh? Cada vez es más complicado, pero mucho más. El opresor. ¡El primer boss! Pero vamos a ver qué hay más por aquí, ¿no? El opresor. Espérate, antes de ir al primer boss. A ver qué más hay. ¿Cuántas oleadas hay? ¡Olé! Venga, tontitos. Venga, tío. En serio. Estaba haciendo lo perfecto. ¡Muere, coño! Lo que aguantan, ¿eh? Que empieza... Empieza a haber demasiados enemigos. ¡No! ¡Me muero! ¡Uf! ¡Una vida! ¡Joder! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Me lo pasé, chaval! ¡A un HP! ¿Esto qué es? Infinito. ¿Qué es el infinito? ¿Oleadas infinitas de enemigos? Cae con... Vale. Esto es hasta que mueras, supongo, ¿no? Oleada 1. Algo me dice que es hasta que te mueras. Mierda. Wave 2. Oye, me vendría bien otra arma también, te digo. Esto es para sacar dinero, ¿no? Simplemente. Joder, la vida. ¡Ole! Lo hago bien, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Ay, me caí! ¡Eh! ¿Y estos bichos? A ver si que ya me va haciendo falta un arma mejor, yo creo, ¿eh? ¡Madre! ¡Cuánto bicho! Otra nave de esta. No, coño. Quita. Vale. ¡La gorro! Me tengo un montón ya de almas. ¡Joder! Dos naves. ¿En serio? Estoy aguantando como un puto que champion, ¿eh? ¡Ah, me muero! Vida. ¡Oleada 10! Bueno, esto es una calentada ya, ¿eh? ¡Ay, me caí! El opresor. Calentada ya, ¿no? Escúchame, 10 oleadas. Está de puta madre. Enviar puntuación en línea. Regreso. Vale, pues. ¿Vemos al boss o qué? Bueno, podría comprarme un arma nueva. Espérate. Pistola sónica o pistola doble. En ambos sentidos. Lanza 8... Voy a probar esta, ¿no? Vamos a probar la pistola esa. Carga demasiado pesada. Decí que patea algo. ¡Uf! ¡Ah, me pide 3! Vale, puedo ponerme vida. Puedo ponerme... Disparos precisos, ¿no? Ahí está. Muchas combinaciones de objetos tienen sinergia. Que sí, ya lo sabemos. A ver cómo es el arma. El opresor. Qué chula. Ah, vale. Que son oleadas normales primero. ¿No? ¡Hostias! Te pongo hasta arriba, cabrón. Vale. Siguiente oleada, ¿no? Qué guapo está el boss, tú. Poma. ¿Cuánto le he quitado? No tengo ni idea. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ah, me ha dado un chiquitín! En lugar de darme el boss, me ha dado un puto chiquitín. En lugar de darme el boss, me dio un chiquitín. Me lo habría pasado, tío. Un locket esquema de colores. Hueso. Oleada 4 de 5. ¿Por qué? O sea, me lo he hecho antes de la quinta oleada. Portal infernal. ¿Qué es esto? Ah, tengo que poner aquí los cuatro... Las cuatro gemas de los bosses, ¿no? He puesto una. ¿Puedo romperla, Olga? No. Limo. Cortina de humo. Aquí quedan todavía cosas por hacer, ¿eh? A ver cómo es el limo. Jugar. Al esquivar puedes atravesar enemigos, disparos e incluso algunas, no sé qué. ¡Qué guapo está el juego, ¿no? ¿Enemigos nuevos? No, por ahora los mismos. Estos son nuevos. Algo me ha dado. No sé el qué. Esta arma es muy buena, ¿eh? Esta arma es muy, muy buena. Y a ver del otro lado. Cortina de humo. Qué chulada de juego, tío. Me está gustando un montón. Lo tenéis en Steam súper barato, ¿eh? Creo que vale tres o cuatro euros. Mira las sierras que salieron antes en el... En el modo infinito. Joder, cómo me ha dado. Qué falso. Cabrón. Ah, que cargan hacia ti, ¿no? Seis mil almas. Tengo para comprar un montón de cosas. Ahí está la tienda. Modo infinito. ¡Eh, qué chulada de juego! Muy guapo. Mira, ahí hay otro boss a la derecha. Otro boss a la izquierda. Y otro boss aquí abajo. ¡Qué chulada! Me ha encantado, ¿eh? Lo dejo por aquí. Y espero que os haya encantado el vídeo. Porque está guapísimo. Me ha gustado mucho este juego. Y eso, que lo tenéis en Steam. Si lo queréis comprar, vale tres euros o cuatro. Muy, muy, muy barato. Lo compré con los descuentos de estos de Navidad. Y me salió tiradísimo, ¿vale? Así que nada, espero que os lo hayáis disfrutado. Que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.